Las matrículas en el Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional para el segundo semestre de 2020 estarán abiertas desde el 13 al 31 de julio de 2020. Podrás elegir entre cursos intensivos de lunes a viernes de inglés y francés para mayores de 16 años y adultos. Cursos semestrales de inglés los días sábados para niños desde los 7 años, jóvenes y adultos. O cursos de francés e italiano para mayores de 16 años. Con una duración de 72 horas de sesiones, los cursos semestrales se desarrollarán con apoyo en las tecnologías de la información y la comunicación a partir del 15 de agosto y los cursos intensivos desde el 18 de agosto. Para cursar cualquiera de los programas debes tener conexión a internet, además de computador o tablet o teléfono celular capaces de acceder a las plataformas de clase. También debes tener cámara y micrófono. Si quieres matricularte ten presente que este proceso se llevará a cabo exclusivamente de modo virtual, para lo cual deberás acceder a la página web centrodelenguas.pedagogica.edu.co y realizar el trámite conforme al instructivo que allí se encuentra. Para facilitar este proceso se han habilitado diferentes medios de pago como la app DaviPlata, por PSE y en sucursales del Banco de Vivienda, descargando el recibo de pago e imprimiéndolo en calidad láser. Los estudiantes nuevos de inglés que deseen presentar examen de clasificación virtual pueden consultar el proceso en la página web del Centro de Lenguas, centrodelenguas.pedagogica.edu.co Si tienes algún problema durante el proceso de matrícula, comunícate con nosotros a través de los siguientes correos. Info.centrodelenguas.pedagogica.edu.co o centrodelenguas.pedagogica.edu.co También se ha habilitado temporalmente la línea 320-316-7028.